Biden y Kamala Harris se presentaron hoy por primera vez como compañeros de fórmula y no dejaron pasar la oportunidad para ser responsable al presidente Trump de la crisis que sufre el país. Cristina Londoño está en Wilmington, Delaware. Cristina, el evento fue un anticipo del tono que tendrá su campaña. Así es, José. Un tono combativo porque salieron a pelear y están dispuestos a ganar. Sombrío porque claramente demostraron que entienden el dolor que están viviendo millones de estadounidenses. Pero también lleno de esperanza porque precisamente entienden lo que está viviendo este país y dicen que ellos lo pueden devolver a la prosperidad. La presentación pública del matrimonio político del momento en tiempos de COVID fue distinta a todo. La pasión y la fiesta reemplazados por la distancia. Pero la promesa y relevancia para el futuro del país más importante que nunca. Joe Biden se desbordó en elogios de su compañera de boleta. Cuando le dio el paso no se vio el habitual abrazo. Pero Harris dijo estar lista a dar el todo por el todo en un papel que ya la hace protagonista de la historia. Yo creo que es muy importante ver personas que lucen como nosotros y para nosotros seguir identificándonos con estas personas. Otras destacaron lo que aporta a la contienda. Sabe debatir, es inteligente, la voz de los olvidados, la defensora y aliada de los inmigrantes dijeron otros. A Harris anoche le propusieron el mayor reto de su vida. Y hoy el país pudo ver en estas imágenes cómo dio el sí. Cristina, pero no todo fue cordialidad. Harris salió con los guantes puestos. Así es, José atacó al presidente Trump en muchas cosas, pero especialmente por el manejo de la pandemia. Dice que es un hombre delirante, que se cree que sabe más que los expertos y que eso, por ejemplo, podría costar decenas de miles de vidas.